¿Qué hay ahora, no? ¿Y qué se impone? No, porque somos fieles a nosotros mismos. Si cambiáramos estilo no seríamos fieles a nosotros. Desde luego. Pues Carmelo que nos acompaña aquí un ratito con la chirigota de Jaime Fernández de la Puente de San Lucas. Yo no era un delicado, na, 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 que va, me andaba demonicao. Desde que soy lo vivo, mi vida un tormento. Au, 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 au. Aquí llegamos los lobos, no soy el de los turrones, cada vez que hay luna llena, no gano pa' pantalones. Hemos cruzado todas partes pasando por la rioa y cuando ven mis patillas se creen que soy la pantoja. Siqui, 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 niña, muévete bien. Siqui, 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 con el lobito vacilo, levanta las manos, una fuerza pa' bailar y conquistar tu corazón. Siqui, 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 niña, muévete bien. Siqui, 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 con el lobito vacilón, levanta las manos, una vuelta pa' bailar y conquistar tu corazón. Como perro policía, estuve yo trabajando, a ti te un montón de drogas, todavía me están buscando. Estuvimos en el Carranza, no da pena los chavales, el único morterismo, lo metió Evo Morales. Siqui, 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 niña, muévete bien, siqui, 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 con el lobito vacilón, levanta las manos, una vuelta pa' bailar y conquistar tu corazón. Siqui, 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 niña, muévete bien, siqui, 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 con el lobito vacilón, los hijos de ese marco de la puerta pa' bien, como el jurado de la voz. Sí, no, cá, siqui, 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 niña, muévete bien, siqui, 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 con el lobito vacilón, levanta las manos, una vuelta pa' bailar y esta es mi presentación. ¡Presenta!